si nunca han probado las gorditas dulces de requesón se las recomiendo porque quedan súper ricas bien tostaditas y son muy fácil de preparar acompáñenme por acá a mi cocina yo ya tengo por aquí listísima la báscula vamos a pesar manteca manteca crisco esta es la que yo estoy utilizando he escuchado que a muchas personitas no les gusta esta manteca si ustedes prefieren pueden agregar mantequilla pero que sea una mantequilla sin sal ahora sí aquí yo preparando la báscula ya cuando esté en cero ahora sí podemos agregar la manteca vamos a estar agregando 200 gramos de manteca me gusta más pesar que medir en taza porque cuando pesamos van las cantidades más exactas pero de todas maneras al final del vídeo siempre les dejo las cantidades en tazas y en gramos para que se les haga mucho más fácil de quedarse con la receta o por si ustedes no tienen una báscula en que pesar y por aquí ya se me pasó un poquitito hay que sacarle si se pasa un gramito dos gramitos no pasa nada miren por ahí se pasó un gramito pero está bien le voy a agregar una taza de azúcar o 200 gramos y le voy a estar agregando dos cucharadas más va a ser una taza y dos cucharadas más de azúcar ahora sí vamos a comenzar a mezclar estos dos ingredientes ahorita les voy a ir mostrando el paso a paso es bien importante que vayamos primero así como soltando la azúcar con la manteca luego después con mis dedos le voy a ir dando vuelta porque tenemos que espumar la manteca y la azúcar tiene que duplicar su tamaño queda así como una espumita como si fuera este no sé crema chantillín algo así queda van a mirar al final por aquí ahora sí ya comienzo a dar vuelta con mis dedos este paso si ustedes gustan también lo pueden hacer con una batidora eléctrica pero la verdad a mí me gusta más con las manos no sé me gusta más el resultado tenemos que batir por un buen ratito más o menos por unos 5 a 6 minutos si ustedes baten rápido tiene que quedar así miren si pueden ver está como una espumita bien suavecita así tiene que quedar y ahora sí le voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla voy a seguir mezclando por 30 segundos más para que se mezcle muy bien la vainilla con la manteca ahora sí ya está al punto ahora sí hay que quitarnos la manteca de nuestras manos con una cucharita de estas es muy fácil porque la verdad así se le pega uno bastante en la mano pero también es fácil de quitarse por aquí ahora sí vamos a pesar harina harina de todo uso y voy a pesar 500 gramos de harina regular y por aquí llevo una taza cada taza yo la mido de 150 gramos mis amigos para que tengan en cuenta eso como les digo siempre al final del vídeo les dejo la receta escrita y por aquí pues ya se me pasaron 3 gramitos pero realmente 3 gramitos no es mucho hay que darle unos golpecitos así a la taza cuando ustedes vayan a medir en tazas para que se aseguren de que si son las tazas correctas una cucharada de polvo para hornear o royal un cuartito de cucharadita de sal si ustedes no tienen estas cucharitas pueden agregar una pizca de sal muy importante revolver todo muy bien vamos a ir agregando por partes la harina y vamos a ir así como soltándola tiene que quedar como desboronosa al principio ustedes van a comenzar a sentir como que está muy seca pero en este punto no le vayan a agregar nada de líquido a mis amigas porque más adelante poco a poco le vamos a ir dando calor con nuestras manos y se va a ir aflojando la masa mis amigos en este punto no le voy a adelantar mucho al vídeo para que ustedes vayan mirando cómo se va poniendo la masa porque esa es la forma de que ustedes puedan mirar y que así puedan darse cuenta cuando ustedes las hagan si es que tienen que agregar más harina o líquido o asegún para que no tengan miedo de que sienta la masa seca o aguada así ustedes ya van a saber que la masa así se tiene que sentir cuando ya tenemos así la masa ahora sí le vamos a agregar 500 gramos de requesón y vamos a comenzar a amasar y ir agregando poco a poco ya cuando le agrego todo el requesón voy a vaciar la masa a la mesa porque es mucho más fácil porque esta masa sí tenemos que amasarla bastante ratito para que se integre muy bien el requesón con la harina pero de verdad que vale la pena porque quedan riquísimas las gorditas ahorita en este punto van a sentir la masa bien seca mis amigas amigos pero no tengan miedo que ahorita le vamos a ir dando calor con nuestras manos y van a ver cómo va a quedar en este punto la masa ya ahora sí está suavecita y miren hay que tratar como que de remolela porque como el requesón está en bolitas es importante hacer este paso y ahora sí la masa ya está si en este punto ustedes todavía la sintieran como que está este muy dura podrían agregarle una cucharadita de leche pero no creo que sea necesario o si la sienten que está muy aguadita que se aguado mucho pueden agregarle hasta tres o cuatro cucharadas más de harina pero miren así es como tiene que quedar no se pega nada en las manos no se nota así como quebrada es una masa que está remolidita este es el punto ahora sí vamos a hacer nuestros testales nuestras bolitas esta masa no es necesario dejarla reposar porque queda súper buena en cuanto terminemos de hacer nuestros testales las vamos a estirar un punto bien importante es tapar los testales para que no se nos vayan a poner este tiesa la masa o dura la masa mientras que las vamos haciendo aquí ustedes las pueden dejar a según como ustedes quieran de grandes chiquitas grandes miren por aquí están y las voy a tapar con una bolsita plástico para que no se me vayan a poner tiesas y yo ya tengo caliente mis comales para comenzar las pueden hacer en una tortillera en una máquina para hacer tortillas o si no tienen una máquina más adelante les voy a dar otra opción que también es muy fácil de hacerlas yo las voy a dejar delgaditas porque quiero que queden así bien tostaditas pero si ustedes gustan las pueden dejar más gruesas eso va a ser a su gusto pero en lo personal así con esta receta esta masa me gustan más delgaditas para que queden bien doraditas el comal muy importante no debe de estar tan caliente porque si no se nos chamuscan mis amigos yo solamente les doy dos vueltas y bien importante dejar que se cuestan muy bien por el primer lado porque si no cuando les vayamos a dar vuelta se nos pueden quebrar porque están súper suavecitas ahorita que están calientes están bien bien frágiles yo las voy a poner en una rejilla cuando las saque del comal porque es importante también no ponerlas amontonadas porque si no se aguadan tenemos que ponerlas en una rejilla extendidas ya cuando se van enfriando entonces si las podemos encimar una de otra y miren yo quiero que miren aquí de cerquitas como están así de suavecitas de o sea tan súper frágiles pero ya cuando se enfrean quedan bien tostaditas por eso es importante no amontonarlas y sacarlas con cuidado para que no se nos vayan a romper si ustedes no tienen rejillas de estas chiquitas también las pueden poner en las rejillas de la estufa esta es la otra manera que les quiero mostrar que también las pueden hacer si no tienen una máquina es con los dos nailos y vamos a apachurrar con una tabla de picar de madera o si no tienen una tabla de picar pero pues yo pienso que si todo mundo tenemos una tabla pero también se puede con un plato también se puede apachurrarlas y les van a quedar súper ricas mis amigos y miren pues ahora sí ya están bien frías nuestras gorditas ahora sí las vamos a sacar esto con un vaso de leche o también con cafecito quedan para chuparse los dedos mis amigos y pues ahora sí mis amigos vamos a partir una para que miren cómo quedan de adentro rinden bastante estas gorditas espero que les haya gustado la receta que me regalen un dedito arriba y pues ahora sí disfruten de esta chulada de gorditas y nos miramos hasta la próxima y nos vemos